Una España anegada por la corrupción política que dio lugar a su investidura y por la corrupción económica que ahora quieren tapar, corrupción que antes decían combatir cuando llegaron al Gobierno y para la que ahora quieren total impunidad y silencio absoluto de los medios. Una España herida económicamente, con paro récord en Europa, con impuestos abusivos y con jóvenes sin futuro. Una España asediada por la inmigración ilegal y masiva, que trae inseguridad, degradación de los servicios públicos, colapso de la atención sanitaria y una España insegura, muy especialmente para las mujeres, que han visto cómo, desde que llegó Pedro Sánchez, las violaciones se han multiplicado por tres en nuestro país. En este escenario extremo provocado por un aprendiz de tirano, es exigible a la Dirección Nacional del Partido Popular que rompa toda negociación, muy especialmente en el Consejo General del Poder Judicial y que rompa cualquier tipo de acuerdo con el Gobierno de Pedro Sánchez. Que se sume a la denuncia nacional e internacional que Vox lleva haciendo desde hace mucho tiempo en solitario y que se comprometa a romper de una vez por todas la alianza hoy vigente entre el Partido Popular y el Partido Socialista en Europa. Insisto en lo que decía al principio. Lo peor de Sánchez está por llegar. Y a nosotros solo nos queda trabajar para minimizar el daño a los españoles y para construir una alternativa que sea viable. Vox no ha dejado de hacerlo con toda intensidad, ejerciendo una oposición total. Esperamos que otros se decidan a contribuir a este esfuerzo sin el más mínimo atisbo de colaboracionismo con un autócrata enrabietado y desatado.